Y en DeporCuba TV, un placer talla extra. Finalmente podemos conversar con Cíor José Romero en cámara, lo digo así porque tras cámara sí hemos conversado muchísimo y no sabrás que acá hay tanto de todo lo que va sucediendo con el atletismo cubano, pero bueno, oficialmente, bienvenido a DeporCuba, Cíor José Romero, jefe técnico de la Selección Nacional de Cuba de Atletismo. Gracias por la introducción. Bueno, vamos a hablar, decías, de las proyecciones del atletismo para cubano en estos momentos. Partimos de que nosotros tuvimos una planificación sobre una proyección de eventos que teníamos en el año muy atípico, un año muy diferente a los que regularmente se presentan con el atletismo, con cuatro competencias de nivel. No tenemos en estos momentos un equipo muy amplio y las competencias, los Juegos del Alba sí participamos con un equipo joven, una mezcla de algunos atletas que necesitábamos que compitieran y el resto eran atletas juveniles o sub-23. Ya teníamos entonces tres competencias consecutivas que son los Juegos Centroamericanos, Campeonato del Mundo y Juegos Panamericanos en el mismo año. Atípico porque, bueno, por las suspensiones que tuvieron lugar en otro momento se hizo este tipo de competencias. Esto, como para todos nosotros, el proceso de planificación es más difícil. Más difícil porque son los mismos atletas que tenemos nosotros para esos niveles, los mismos atletas que tenemos como propuesto a obtener los mejores resultados participan en los tres eventos. Y hay que buscar una forma física, una forma deportiva que nos permita obtener los resultados que el país demanda del deporte nuestro. Y sobre todo extenderlo en un tiempo amplio e inusual. E inusual, en este caso. La planificación podemos hacer, hay otros elementos que también son parte de la preparación, que nosotros, para nosotros es complejo porque a veces no hay el sustento desde otro elemento para la preparación. Pero desde el punto de vista metodológico se hicieron las correcciones, los profesores atemperaron la preparación a lo mínimo e indispensable que necesitábamos para esa preparación. Salieron los Juegos Centroamericanos, recuperamos el primer lugar del atletismo a nivel de Centroamérica. Los propósitos que teníamos, que eran de ocho medallas de oro, o sea, se sobrecumplieron en este caso, independientemente de algunas actuaciones que nosotros teníamos también, como el que íbamos con propuestas de medallas de oro y no se lograron. Y no es por un problema de proyección o preparación, sino elementos de punto de vista atractivo que se dieron en situaciones que se dieron durante el evento y no pudimos lograr otros títulos que teníamos también previstos. Eso es un caso de Centroamérica. Vamos a centrarnos un poco en el mundial, que es lo más reciente, y sobre todo conocer, digamos, desde el punto de vista técnico, porque bueno, las valoraciones globales las podemos tener por resultados, por registro, por tiempo, por marcas, pero desde lo técnico sé que hay otras particularidades que siempre se valoran y que son las que dan la dimensión exacta de la actuación y sobre todo diseñan un camino a seguir para, primeramente, sostener lo positivo, pero sobre todo para aprender, para corregir lo que quizás no salió como se esperaba. Terminamos los centroamericanos y fue un lapso de tiempo corto con la participación en el mundial. En el mundial nosotros teníamos como dirección determinante participar con los atletas que clasificaron. O sea, no ver dar atletas por marca o porque estaban lejos de la obtención de una medalla o estaban entre los ocho primeros, sencillamente un grupo de atletas jóvenes, que ese escenario es difícil tenerlo. Y entonces, si clasificaban, entonces íbamos a participar con ellos, aunque los propósitos fueran muy discretos con ese grupo. Y por eso participamos con 20 atletas que un promedio de edad muy bajo. También el promedio de edad de los resultados de medallistas en el campeonato del mundo bajó considerablemente. Ya no son promedios de edad de 25, 28 años, sino de 23 a 24 años. O sea, que ha bajado mucho los promedios de edad de los resultados determinantes en los campeonatos del mundo. La propuesta nuestra hicimos de manera, por los resultados que podíamos obtener, un diseño de tres grupos de atletas. ¿De cuáles dos posiciones? De cuáles dos posiciones que tenía, un grupo de atletas, entre cinco y seis atletas, que eran los que estaban, que llevaban la responsabilidad de sustentar el resultado en el campeonato del mundo. Que eran los atletas que debían estar entre los ocho primeros, los atletas que debían estar entre los tres primeros, con los objetivos de medalla, cuarto o quinto lugar. Cuando nosotros fuimos a la mundial no teníamos ningún atleta liderando el ranking del mundo. El que más cerca, los más cerca teníamos era Janine, que estaba el tercero al cuarto, el tripe y el Lázaro hoy. En quinto, Cristian octavo, así estábamos nosotros. Sin embargo, la actuación de ellos, en cuanto a resultados prácticos de la disciplina, se los mantuvieron y de hecho, bueno, fue la medida que se obtuvieron, mejorando de hecho y entrando nuevamente en los países medallistas del campeonato del mundo. Otro segundo grupo era un grupo de atletas jóvenes también. ¿De manera general la selección de jóvenes? Sub-23, que participaron en el Panamericano de Cali. Muchos tenían clasificación directa a los Juegos Panamericanos porque ganaron el Sub-23. Y entonces debíamos, el objetivo era participar en ese campeonato mundial. Y utilizarlo como un preámbulo. Como un preámbulo de aproximación a su desarrollo competitivo posterior. Pero ese grupo tenía un nivel que podía estar al menos en las finales. En las finales de 12, aunque posteriormente en las de 8, tal vez no estuvieran por 100 las finales de 12. Y un tercer grupo que era más bien de desarrollo. De desarrollo porque tuvieron una actuación destacada. Se ganaron su clasificación y era importante que participaran en ese campeonato del mundo. Pero no teníamos propósito con ellos de participación final. Porque tenemos atletas, si clasificamos atletas en el lugar del 35 de 48, es imposible que vayamos a ir con un propósito de esos atletas a obtener medallas o estar entre los sueños primero. Claro, es que la objetividad es lo primero que hay que poner sobre la mesa a la hora de planificar un resultado. En ese caso, de manera general, ¿cómo usted valoraría la actuación de Cuba? Desde el punto de vista de todos los objetivos que me ha comentado en este campeonato del mundo, que va a ser un preámbulo de lo que decíamos, del otro evento fundamental de la temporada, que es el Número Sanamericano. Nosotros, desde el punto de vista general, hubo un avance con respecto al mundial anterior. O sea, se entró en el grupo de países medallistas, se mejoraron los resultados por puntos y por medallas, lógicamente. O sea, desde ese punto de vista, tenemos un mejor resultado. También el grupo de atletas, la base de atletas de los medallistas, desde el punto de vista de las marcas, igualmente cumplieron los saltadores, fundamentalmente. Sin embargo, también estuvo en final cilindra, estuvo en final parada. O sea, que fueron atletas que entraron a la final de un campeonato del mundo. A veces nosotros somos, incluso nosotros mismos, somos exigentes con los resultados que les pedimos a los atletas. Son atletas de 20, 21 años, 21 años, que el sistema nuestro, el desarrollo de nuestros atletas, lo hacemos con un periodo más largo para obtener el resultado máximo, 25, 26 años generalmente. Que el mundo ha ido cambiando. El mundo, los resultados del mundo, los atletas, ustedes pudieron ver en el mundial de los atletas, con 18, 19, 20 años, ya... Que quizás contrasta un poco con la proyección que había tenido el labor atleta y que se suprime el mundial de cadetes, lo suprime precisamente para evitar que se violentara de alguna manera el desarrollo deportivo de los atletas. Sin embargo, sigue sucediendo que hay resultados de atletas que desde muy joven ya están debutando en la élite mundial. Desde el punto de vista, ahí mencionaban dos atletas fundamentalmente que quisieran hacer una votación. En el caso de Cilinda y Parada están en una situación que tuvieron que asumir desde su juventud y casi inexperiencia en el caso de Parada a nivel de la categoría absoluta, pues el convertirse de golpe y porrazo en la primera figura de pruebas con una historia increíble en nuestra tierra. Yo creo que eso, aunque no incidiera desde el punto de vista psicológico, porque ellos estén enfocados en otras variables, pero creo que también es algo que hay que poner sobre la mesa porque siempre en el subconsciente debe trabajar fuerte el hecho de tener esas responsabilidades de soportar una nación sobre sus hombros. Los atletas nuestros generalmente dan esa respuesta, pero por situaciones diferentes los dos tuvieron que asumir responsabilidades en la selección nacional que no la tenían prevista para este momento y esta etapa. Sin embargo, respondieron de manera positiva con el resultado, la propuesta de ellos era tratar de estar en final. Por el resultado, Cilinda citaba en el lugar 15, en la final de 12 se reorganiza desde 8, pero el caso de Parada no fue el caso, Parada estaba en el 33, terminó en el décimo porque no pasó a la final. Pero tuvo un resultado que estuvo en la final, saltó su 8-3, o sea, un resultado en su entorno. Su mejor resultado es 8-15. De un atleta en pleno desarrollo. Entonces los objetivos de ese campeonato, que era para estar en 98, 100% de resultados, los atletas lo hicieron, independientemente de que la preparación de esos atletas es diferente con respecto a los otros. Su preparación está enfocada en los Juegos Panamericanos. Hablando de ese tema, ¿qué proyección tiene el deporte para ese evento que va a cerrar un año larguísimo y extremadamente complicado, como hablaba un alimento? La proyección de la Asociación Nacional es tratar de, estamos en el proceso de clasificación, por cierto, mañana termina, cierra ya el proceso de clasificación de los Juegos Panamericanos, y hasta este momento nosotros tenemos en todo el proceso de clasificación 36 atletas, incluyendo los relevos y demás. Pero debemos tener un promedio entre 38 y 40 atletas clasificados directos a los Juegos Panamericanos. Ha sido una etapa compleja. Los atletas que terminaron el Mundial, solamente les quedan ocho semanas para los Juegos Panamericanos. O es un diseño, es un diseño que nosotros se hizo en función de los Juegos Panamericanos, porque es una competencia determinante en el calendario nuestro. ¿Cómo es? Para el deporte cubano. Para el deporte cubano, entonces, es otro elemento donde debemos estar al máximo nivel. El diseño y la preparación se hizo en función de tener un resultado igual, a lo mejor en los Juegos Panamericanos, por la etapa que se van a efectuar, que no es carácter directivo, que en esta etapa de noviembre se hagan los Juegos Panamericanos. De cierta manera, creo que también hay que valorar desde el punto de vista de la humanidad de esos atletas que han cumplido la mayoría una temporada enorme con limitaciones que mencionabas ahorita. Y creo que hay que ser un poco flexibles desde el punto de vista de otro resultado, porque el físico puede incidir en ese minuto del cansancio, ¿por qué no? O sea, estar al alto nivel, rindiendo al máximo nivel y trabajando con esos niveles de intensidad durante todo un año, yo creo que también demanda muchísimo de lo físico, pero sobre todo dicen mucho de la disposición de esos atletas a asumir ese reto. A veces a nosotros, a los entrenadores nuestros, a los profesores nuestros, hablamos de ciencia, se nos habla de ciencia. Y nosotros en las reuniones que hacemos planteamos que los entrenadores están haciendo ciencia diariamente. No es la ciencia de la aparatura, no es la ciencia de diseños nuevos de aparatos, no es la ciencia de la utilización, sino la ciencia de nuevos métodos de trabajo, que van haciendo día a día realmente a verse sin percatarse que están haciendo un aporte a los procesos de preparación deportiva. Porque este diseño que se hizo ahora, que se está haciendo, en el cual estamos trabajando, todos los días hay que ponerle un poquito de ciencia, hay que estudiar todo el diseño, como tú decías. Interpretar lo que te va diciendo el día a día. Y lo que te va diciendo, la prueba de preparación, la respuesta fisiológica, las demandas metabólicas de los atletas, para entonces nosotros poder hacer las planificaciones, que a veces no se entiende eso. Y buscar en ese lapso de tiempo el resultado último de la atleta. Que a veces el resultado último que le corresponde por tapas no es el que esperamos nosotros o que la atleta pueda dar en ese momento. Sin embargo, se sale a buscar ese resultado. Y los propósitos están en función de esa preparación que estamos nosotros haciendo. Siempre nos exigimos al máximo, nos exigimos... Creo que nosotros, a veces, en tertulias más o menos informales, nosotros como país nos exigimos siempre el máximo de resultados. Las condiciones van y vienen, pero el resultado siempre se sale a buscar el máximo. Nosotros por naturaleza somos muy competitivos, y entonces siempre se sale a buscar el mejor de los resultados posibles. Bueno, nosotros vamos a proponerle una pausa y al regreso estaremos conversando de temas muy puntuales sobre atletas, sobre también la composición actual del equipo y las proyecciones de cara al futuro para el atletismo cubano. Entonces vaya, suscríbase, active la campanita, y al regreso seguimos conversando con Gerard Romero, jefe técnico de la Selección Nacional de Atletismo. Estamos de vuelta en el Estadio Panamericano, en nuestro diálogo con Gerard Romero. Queremos conocer de algunos atletas que por supuesto han despertado por diversas situaciones, pues el interés de la audiencia nos han estado dando preguntas en nuestro sitio web. Vamos a pedir un poco las coordenadas de la situación actual de estos muchachos. Te propongo comenzar por el estado de salud o de recuperación de Michael Masó y Adriana Rodríguez, que fueron los casos que nos dolieron tanto en esos juegos centroamericanos, y que ambos se sometieron a cirugías complejas, pero hasta donde sea exitosas aquí en el Fran País. Bueno, actualízame un poco de su situación y para que los seguidores del atletismo también puedan conocer cómo va la proyección de la recuperación de estos muchachos, que son figuras importantes dentro de sus especialidades en nuestro equipo. Sí, los dos lamentablemente tuvimos estos dos excelentes atletas lesionados durante los Juegos Centroamericanos. Como bien dices, ya pasaron su proceso de operación y están en un proceso de recuperación de manera muy positiva. O sea, muy positiva, que están avanzando, están recuperando bien, están en un proceso avanzado, según la etapa en que le correspondía estar, están muy avanzados en su recuperación con respecto a como lo tenía planificado el TIC médico y sus profesores también. O sea, que hay buena proyección para ambos. Mucho en el caso de ellos, afortunadamente, todo va progresando como se tenía planificado. E incluso con detalles mejores todavía de lo que teníamos en la colección de su recuperación. Otra figura que ha estado en la necesidad de conocer la situación actual, yo sé que está aquí trabajando, pero bueno, coméntame la situación de Giorgely Rodríguez, que también, pues lamentablemente, ha estado afectada constantemente por sus lesiones y sobre todo compitiendo en una especialidad tan compleja como lo es el talón. ¿Cuál es la situación actual de Giorgely y qué se puede esperar de su proyección como atleta de alto rendimiento? Giorgely ahora mismo, ella no está en la proyección de los Juegos Panamericanos. Realmente Giorgely se ha tratado su recuperación, pero como bien tú dices, es una disciplina muy compleja. Y con lesiones complejas. Y con lesiones complejas también y la recuperación. Nosotros tenemos, pero es un atleta que nosotros debemos darle el mejor de los tratamientos también. Es un atleta que se ha sacrificado, que se ha dado por este deporte todo lo que ha podido, con resultados en una disciplina que para nosotros, de este lado del océano, es difícil desarrollar. Y rara de alguna manera. Exactamente. Lo que demanda. Y entonces ella ha estado en la élite mundial de esa disciplina. Tenemos con ella una conversación próximamente para revisar todo de la parte médica, toda la parte psicológica, toda la profesión con su profesor y la comisión técnica dirigida por, en el caso, liderado todo esto por la comisión nacional. Y entonces tomaremos la... ¿Nos vas a mantener tanto de lo que se decía? Sí, claro, claro. Otra de las preguntas, otra de las inquietantes populares fue la actuación del relevo. O sea, como tal, mirando desde el punto de vista del 1x1 en ese relevo del 4x400 femenino, del cual quizás se esperaba un poco más, y que el resultado no fue, digamos, favorable en el sentido de cuando lo vemos numéricamente. ¿Cuáles son las valoraciones, desde lo técnico, de esta actuación mundialista de las chicas del 4x400? ¿Y qué se espera de ellas de cara a los panamericanos, específicamente? Creo que se sobredimensionó, ¿no? En el caso de... Desde mi punto de vista, ¿no? Las valoraciones que se hicieron sobre... No es el caso nuestro, las valoraciones negativas que se hicieron sobre la participación del 4x400. Ahí hay que decir que es muy condicionado también por el error que se suscitó en los parciales, que avivó la polémica. Exactamente, fue una información sesgada porque no era resultado. De hecho, no se difundieron más los parciales por atleta en el campeonato del mundo. Pero creo que nosotros... Y voy a hacer referencia al resultado que nosotros podemos tener a nivel de Centroamérica, y a veces queremos que ese mismo resultado pase a un campeonato del mundo, cuando nosotros no lo tenemos. Las marcas... Se ganó el relevo en los Juegos de Campeonato en un 4x26. Perdón, 3x26. Una marca... Una marca... Buena. De hecho, es el récord del evento. Pero nosotros solamente teníamos cuatro atletas. Cuatro atletas que teníamos la presión también de que Romney pudiera salir e incluso correr al final de lo que siempre. Sí, que tenía una atleta que lo conversamos, que fue una situación que se pudo haber generado. Lastimosamente no sucedió porque, bueno, obviamente estábamos jugando también con que dio al traste, con un resultado individual de ella que no sucedió. Pero había un rejuego ahí de esfuerzo. De esfuerzo para poder... Y salimos de un campeonato centroamericano que era la prioridad para ese grupo de atletas. De ese grupo de atletas, independientemente de que apostamos por llegar a la final del campeonato del mundo corriendo, o sea, en el entorno de lo que se hizo en los Juegos Centroamericanos. O sea, entre 3x26 y Tx27. O sea, en ese entorno no podemos hacer, porque a veces sale a la luz pública valoraciones que no se hicieron a nivel de comisión técnica. De sorpresas, cuando usted busca nosotros el lugar que tenía el relevo nuestro en el ranking de ese campeonato, era el lugar 12. No podíamos aspirar. De otra manera, cuando no se profundiza en el ranking que tenemos, el número 3 que hay, el número de relevos que están participando en el mundial, hacemos valoraciones a veces que no se corresponden con la realidad. O sea, el lugar 12 teníamos otro en el relevo ese y el número 13 en el 4x100 metros, que se hizo el mismo tiempo de los Juegos Centroamericanos, y no pasamos al campeonato, a la final del campeonato del mundo, o a la otra ronda del campeonato del mundo. Son escenarios diferentes, momentos diferentes. Atletas, que su nivel competitivo máximo se logró en el Juegos Centroamericanos. Independientemente de que se pasó y pasamos, el objetivo era trabajar y lograr sobre el entorno de esa misma marca en los Juegos. ¿Podemos esperar quizás alcanzar un entorno competitivo cercano a sus mejores registros de estas dos postas de cara al Panamericano? Sí, estamos trabajando en función de eso. Las postas nuestras en estos momentos todas están en cuarto lugar en el ranking de América. O sea, en cuarto lugar no están ni siquiera en la... Con los tiempos, ¿qué hicieron en los Juegos Centroamericanos? Que fueron los mejores, pues fueron récordes del evento. Sin embargo, estamos trabajando para nosotros buscar entrar en el cuadro medial con esos relevos. Y estamos trabajando en función de mejorar esos resultados. Y podemos hacerlo. Estamos diseñando la preparación en función de eso, de que ese resultado sea el mejor en el entorno de esas marcas que se hicieron y mejorar esas marcas que se hicieron en los Juegos Centroamericanos. Que creo que es posible. Es posible hacerlo. ¿Cuál es la línea, ya digamos, para la próxima temporada y hacia dónde va a trabajar el atletismo cubano de manera general? ¿Son los Juegos Olímpicos el objetivo o se ha diseñado de otra manera la planificación? Creo que en un año olímpico toda la preparación va diseñada en función de los Juegos Olímpicos. No solamente nosotros, como país también. Lo que tenemos, hay otro grupo de atletas que tiene que prepararse, tiene que seguir su preparación con vista a seguir su desarrollo lógico en el trabajo por el diseño. Está en función de los Juegos Olímpicos. Este grupo de atletas que participó en el Mundial debe tener su recuperación. Creo que cuando vamos a la parte orgánica, desde el punto de vista residual, tenemos que dar un tiempo para poder recuperar esa parte de nuestros atletas. Este mes de noviembre terminamos el 5 de noviembre y tenemos que dar un descanso de esos muchachos para poder. Tenemos también el diseño de hacer todo tipo de análisis de pruebas para poder nosotros, cuando arranquemos oficialmente la preparación con vista a los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos estén listos, que nada nos afecte. Que tengan salud, fundamentalmente para comenzar la preparación hacia los Juegos Olímpicos. Profesor, la proyección de esta dirección del atletismo de la cual usted forma parte siempre ha sido mantener las puertas abiertas de cara al interés de atletas, aunque no se estén entrenando en Cuba. Bueno, hay atletas que siguen participando con Cuba, con profesores, y radicando en otras partes del planeta. O sea, no solamente aquí la centralización del equipo nacional. Esa es la línea que se va a mantener, y lo digo porque hay muchos atletas cubanos trabajando en diferentes lugares del mundo que quizás pudieran de alguna manera encontrar la oportunidad de competir nuevamente por Cuba. Eso puede ser posible, de acuerdo a la disposición de ambas partes. Nosotros sencillamente estamos haciendo, es una dirección del país. Es una dirección del país, es una dirección del organismo nuestro, y nosotros seguimos esa. Creo que es importante que hay atletas que por una razón u otra están en otra área geográfica, como tú bien dices, y tienen el interés de participar por su país, por su patria en el evento. Y creo que nosotros sencillamente se hace el estudio, se revisan los argumentos y se proyectará entonces la situación de ese evento. Pero sí estamos abiertos. Yo le agradezco por su tiempo, por la oportunidad y por estar aquí frente a la Cámara, que sé que es algo que personalmente le cuesta. Muchísimas gracias y agradecido con el jefe técnico y sobre todo esperamos que varias de las interrogantes que nos han dejado encuentren respuesta en ese momento que le hemos dedicado. Usted, manténgase conectado, que nosotros siempre estaremos conversando con los protagonistas.